hola amigos bienvenidos a mi canal de laura familia blogs hoy vamos a hacerles unas una receta sencilla y práctica espero les guste vamos a hacerles costillas en salsa y a ver qué les parece y un favorzote los que vean este canal suscríbanse déjenme un comentario déjenme un like para que eso me ayude para mi canal y ahora sí vamos a ver qué es lo que ocupamos para nuestro vídeo con qué familia lo que vamos a ocupar son tres libras de costillas de puerto vamos a ocupar media cebolla y cinco dientes de ajo una cucharada de orégano una cucharadita de pimienta el jugo de dos naranjas un tercio o un cuarto de aceite vamos a ocupar un cuarto o un tercio de jugo de limón una cucharadita de soya sal al gusto eso es para marinar nuestra carne y para hacer nuestra salsa vamos a ocupar cinco jitomates cuatro chiles chipotles media cebolla cuatro dientes de ajo media cucharadita de pimienta y media cucharadita de comino y es lo que vamos a ocupar para nuestra salsa y ahora vamos a empezar a preparar todo lo que familia ahora vamos a agregar aquí en nuestra licuadora nuestra media cebolla ya la partí en tres partes para que se mueran bien agregamos nuestros cinco dientes de ajo nuestra pimienta y orégano luego vamos a agregar nuestra cucharadita o cucharada de soya vamos a agregar nuestro aceite vamos a agregar nuestro jugo de limón y posteriormente agregamos nuestro jugo de naranja y vamos a agregarle un chorrito de agua y vamos a agregarle nuestro chorro de agua y ahora vamos a partir nuestras costillas ya es algo si ustedes las quieren todas completas o las pueden hacer en pedazos cortos y vamos a hacer en pedazos cortos y vamos a agregarle un recipiente para echar nuestro marinado que hicimos así vamos a hacer con nuestros gorillas y aquí ya tenemos nuestras costillas y vamos a agregar nuestro marinado que tenemos para nuestra carne y lo agregamos y vamos a agregarle un recipiente para que a toda nuestra carne toque el marinado y tenga completamente su sabor ya que tenemos nuestro marinado lo vamos a agregar por media hora en lo que asamos nuestros jitomates y nuestros chiles y ya luego regresamos con la receta ok familia ok familia aquí vamos a poner nuestras cebollas asal junto con nuestros jitomates los vamos a tatemar muy bien y también con nuestros chiles los chiles son los más rápidos que se tateman y se sacan después ir a licuar y ya que se tateman y se sacan Y ya está. Los chiles ya están, los vamos a sacar y los reservamos en lo que están nuestros jitomates. Ok familia, ya como tenemos aquí nuestros jitomates tetamados, los retiramos, incorporamos a la licuadora. Y ahora sí, vámonos a moler todo esto. Y ahorita le agregamos los demás ingredientes. Listo. Ok familia, aquí ya tenemos nuestros jitomates, vamos a agregarle nuestros chiles chipotle. Que también asamos, le agregamos nuestros cuatro dientes de ajo, nuestra pizca de comino y nuestra cucharadita de pimienta. Y le agregamos, le agregamos una pizca de sal al gusto. Le vamos a agregar tres cuartos de agua de una taza. Cubrimos. Y así vamos a licuar. Ya que acabo de moler, vamos a ver que tal nos quedó nuestra salsa. Qué bueno. Muy buen sabor. Este es un tipo adobito, en salsa, pero está muy buena. Y ahora sí, vamos al siguiente paso. Ok familia, aquí ya tenemos nuestro sartén con suficiente aceite. Ya marinamos nuestra carne por media hora y ahora se lo vamos a agregar. Y ya tenemos nuestro sartén con el sartén con el sartén con el sartén con el sartén. Y ya tenemos nuestro sartén con el 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 sartén. Vayan haciendo despacio para que les quepa todo. Listo. y vamos a empezar a freír nuestra carne Ok familia, como pueden observar ya empezó a freírse nuestra carne, ya está soltando sus jugos, sus aceites, sus grasas y ahora si vamos a freírla completamente bien, bien, bien freírita, y ahora si, seguimos con nuestro video, ok familia, como pueden observar ya se, ya volteé las costillitas, vamos a estar moviendo a cada rato para que se vayan siendo completamente de todos lados y continuamos Ok familia, como pueden observar, miren, ya está dorando nuestras costillitas ya más falta muy poco, unos 5 o 10 minutos más y vamos a quitarle el exceso de grasa que haya soltado y después ya descargamos nuestra salsa que ya tenemos lista Ok familia, como pueden observar, ya tenemos aquí nuestra carne bien bien cosa cocida bien doradita y ahora si vamos a agregarle nuestra salsa, pero esto le quite ya el exceso de aceite o de grasa que soltó, porque no queremos tanta grasa, aparte de la carne ya lleva su grasita no queremos más grasa y le vamos a agregar la salsa que hicimos y ahora si, vamos a dejar que sazone y vamos a servir ok familia, como pueden observar, miren ya empezó a soltar su hervor nuestra salsita ya se agregamos a nuestra carne vamos a darle unos 10 minutos más que hierva más y ahora si, vamos a mostrarles como queda al final y como nos quedó si olieran, huele muy sabroso esta salsa que hicimos o para las costillitas a ver si Dios quiere verlos lo puedan hacer y me mandan fotos si la hacen y a ver que tal es que no esperemos que les quede mejor que lo mío y ahora si, saludos a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal muchas gracias por suscribirse espero que les haya gustado mis videos y ayúdenme a distribuir mis videos por favor, se los agradeceré eternamente a ver amigos a ver si esperamos unos 5 o 10 minutos si en platanos lo sacamos así amigos cualquier familia ya está listo le apagamos y vamos a servirnos nuestras costillitas de puerco como pueden ver una comida un poco laboriosa pero muy muy sabrosa somos aficionados a la carne echamos sus salsitas y así queda nuestro platillo de hoy espero les guste y vamos a probarlo ok familia aquí ya tenemos nuestro platillo vamos a acompañar nuestro platillo con rebanadas de aguacate con tortillitas recién salidas del microondas y acuerdos con una cervecita espero les guste y así vamos a probarlo como les dije está muy 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 bien como lo empezamos no se como empezando vamos a probar nuestra salsa muy bueno vamos a hacer esto así como un mexicano todo quedó en su punto la carne quedó muy buena en su sal en el guisado muy muy sabrosa familia ahí no se como darle porque me quiero morder a los huesitos muy buena muy buena lo recomiendo otra comida otra comida de 10 bueno familia aquí los dejo déjenme saborear bien mi platillo está muy 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 sabroso recomendado te lo recomiendo háganlo a como lo prepare y van a tener una súper comida y así está para cuando tengan un invitado saben que hacerles y les va a quedar muy muy sabroso y se van a ir a sus familiares y se van a quedar bien contentos con este con este platillo bueno me despido familia este es un video más de Lauro y Familia Vlogs espero que tengan un bonito fin de semana saludos a todos bendiciones cuídense y nos vemos en el próximo video de Lauro y Familia Vlogs hasta la vista bye bye